Trigleñita hermosa Tan linda vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita fin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música Trigleñita hermosa cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Música Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Música 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 Música